sabiches hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí oigan pues bueno como ya saben esta época hermosa de octubre halloween y todo esto vamos a darle un intento al maquillaje de halloween yo no sé hacer nada de efectos especiales ni soy como muy precisa con mi maquillaje entonces usualmente no hago este tipo de maquillajes ni una catrina me sale bien con eso les digo todo pero my girl mikey de glam and gore siempre hace maquillajes que se ven relativamente fáciles la verdad no sé si sean fáciles se ven fáciles pero ya lo hace con productos especiales para maquillaje fx o de efectos especiales como látex como pinturas que se activan con agua o con alcohol que es para como body paint y ese tipo de cosas obviamente yo no tengo nada de eso hoy vamos a tratar de recrear este look usando productos que tengamos en casa algo low cost diy do it yourself si pues que sea bbb bueno bonito barato entonces ese es el plan del día de hoy vamos a esperar a que medio nos algo lo que no sé como no voy a usar látex voy a usar pegamento blanco escolar no sé si me tenga que cubrir mis cejas no creo que pase nada o si bueno aquí vamos a hacerlo por si acaso voy a tomar un print un pegamento en barra como ustedes lo conozcan lápiz adhesivo y con este voy a ponerlo en mis cejas para peinarlas y que se peguen a la piel protegerlas de que no se vayan a caer la verdad no creo que vaya a pasar nada pero por si acaso y como tengo tres cejas tres pelo de cejas no creo que vaya a pasar algo la verdad vamos a sellar esto con polvo traslucido después como no tengo buen pulso corte unos con un corazón de papel para que más o menos estén igual ambos entonces voy a marcar la forma de un corazón en cada ojo no está tan mal no creo que pensándolo bien está muy grande a comparación de mi cara y también quiero que sepan que sólo vi ese vídeo una vez entonces no estoy muy segura de lo que estoy haciendo ok después como no tenemos látex vamos a usar pegamento blanco supuestamente y de hace cinco minutos nos dice que esto sí funciona entonces hay porque ahora vuelen rico huele como jabón voy a poner pegamento blanco en una tapita y algodón vamos a hacer como el mismo proceso como si tuviéramos látex pero no ponemos látex creo que también se puede hacer con papel higiénico o servilletas o algo así pero bueno lo que tenemos que hacer es hacer tiritas como delgadas para no tener tanto problema al pegarlo creo yo y aparentemente esto nos va a llevar un poquito de tiempo entonces pues los voy a poner en cámara rápida digan yo creo lo voy a poner en cárcel bueno y hay ya 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 eso con dis cactus imagín ostrón es y esta eh ella no lo voy a poner en igual no ¿Saben qué voy a hacer? Voy, en lo que se seca esta capa Voy a hacer el otro ojo Y pues ahorita regreso Ok Este es el avance hasta ahorita Oigan, se está haciendo de noche y aparte está nublado Tengo un dilema con la boca No sé si hacer O sea, solo la sonrisita así, pequeñita Que eso sea literal lo del medio Pasar por arribita O hacer como una de Creo que voy a hacerlo así, pequeñita Porque oigan, esto toma mucho tiempo, no tenía ni idea Aparte este Este pegamento Como tiene como perfume O algo que huele rico Me arde en los ojos, como no tiene ni idea Solo mientras está húmedo Ya cuando se empiece a secar, X Entonces pues Para que lo tengan en cuenta, verdad Entonces Voy a hacer Así Literal, voy a hacer el mismo proceso Pero vas en la boca Me arde en los ojos Viendo el emoji Oigan, si tiene la sonrisa grandota como una de Entonces voy a juntar esto Ok Ya acabamos esta parte Que me tardé como ¿Cuánto me tardé? Como una hora Tenemos que hacer ahora es que seque Entonces yo creo que Voy a traer la secadora Para ayudar con el calor y el aire Y luego Y luego ya después de que siga maquillar Entonces Ahí vengo Todavía no se termina de secar Aún le falta un poquito Pero aún faltan cositas por preparar Como la sangre falsa Pero tengo un problema Con la sangre falsa Para sangre falsa Puedes utilizar Miel de vainilla O jarabe de maíz Un poquito de chocolate líquido Para que se haga Oscura Y en teoría Le podemos poner también O bueno no Le deberíamos de poner también Colorante Vegetal Comestible Y esas cosas However Creo que mi mamá tiró el mío Y no sabía Entonces no tengo colorante ahorita Ahorita vemos como lo arreglamos Entonces En una En una vasijita En un topper Voy a echar tantita miel Y tantito jarabe de chocolate Para hacer Sangre falsa Y jarabe de chocolate Mezclamos Lo que voy a hacer entonces Es que En vez de maquillar Muy negro Muy oscuro Toda la parte de adentro La voy a maquillar roja Tranto de poner la sangre Se combine ahí tantito El chocolate Con lo rojo Y todo esto Esto voy a estar utilizando Dos labiales De Diamond Beauty Creo que ya no existe Esta presentación Son algo viejos Pero es el tono Luxurious Y el tono Black Cherry Uno es Rojito muy vivo Que es este Y otro es rojito Como guindo Entonces lo que voy a hacer Es que voy a poner Lo rojito muy vivo Como que en el centro Y lo guindo Por la parte de afuera Ok Después vamos a poner este Parezco todo menos emoji Ay, madre de los ojos Disclaimer Si tienen los ojos sensibles Por favor no hagan esto Todo el video Me han estado ardiendo los ojos Más ahorita con los labiales No sé qué onda Pero si tienen piel sensible No lo hago Ahora mi piel Con base normal Esta es Maybelline Superstay 24 horas En el tono 120 Classic Ivory Por favor tengan mucho Mucho cuidado Sé que no tengo La piel tan sensible Me atrevo a hacer Este tipo de cosas Pues ahorita Ya está Más vaya que para acá Todo este sistema Por eso lo estoy terminando Pero neta Tengan mucho cuidado Antes de morir En el intento Con esta paletita Con la que me estoy echando aire Que es de Clean Color Voy a tomar Diferentes sombras La morada Las negras Estas como celestosas Y voy a hacer Como si estuviera Llena de moretones A dar un poco de sombra Y todo esto Antes de terminar Con la sangre Y todo esto Voy a Alborotar En el cabello Y ahí vengo Solo voy a aplicar De esto Que es como la sangre Lo voy a tomar Con una bolita De una tallita húmeda Y la voy a aplicar A golpecitos Por todos los lados Ya no lo aguanto Ya no lo aguanto Bye Bye Gracias.